Y las palmas arriba Buenas tardes pasión Gracias por el aguante Es un placer estar aquí Esto dice Como decirle a ella que ya no la quiero Como decirle a ella que no soy sincero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me reprochan papá No viniste a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar Como besar a la de ella si pienso en otra Como borrar la huella de su boca Como disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Y las palmas Y las palmas que no se detengan jamás Me apuesto con el pensamiento de ver la mañana Yo sé que ella piensa lo mismo compartiendo su cama Aunque trato de disimular me matan los celos Casi siento cada día que me voy muriendo Llevando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me reprochan Y me reprochan papá Si el corazón se me quiere salir Yo sé que ella piensa en la doble vida me siento mal Yo sé que ella piensa en la doble vida me siento mal